A la vista tenemos la unidad que ingresa al corralón, se trata de un Ford Fusion 2007 color plátado con inventario 13BR70136, cojo inventario de la unidad vemos su parte frontal, no presenta fascia ni parrilla, no presenta unidades de luces, cofre dañado, el parabrisas se encuentra cuarteado tenemos el lado izquierdo de la unidad, salpicadera dañada, llanta con rin en buen estado, sus dos puertas con cristales en buen estado espejo exterior en buen estado, llanta trasera en buen estado también con su rin, tapón de gasolina si lo presenta tenemos la parte trasera de la unidad, medallón, tapa cajuela en buen estado, la fascia se encuentra dañada en la parte de abajo, la calavera tiene rota lo que es la mica está rota calavera derecha en buen estado aquí vemos el radiador de agua y radiador de clima y motor ventilador que están sueltos aquí vemos una unidad de luz rota, depósito de agua limpia y el filtro tenemos el lado derecho de la unidad llanta con rin en buen estado, las llantas están un poco lisas las cuatro sus dos puertas con cristales en buen estado, espejo exterior en buen estado, la salpicadera se encuentra dañada por el mismo impacto tenemos el interior de la unidad esta unidad es automática el tablero en buen estado aquí vemos su llave de encendido si abre el switch, si es su llave bolsa de aire accionada por el mismo impacto aquí vemos el asiento trasero con toda la pedazaría de fascia rota vamos a ver la cajuela de la unidad tenemos la cajuela de la unidad toda la pedazaría de fascia, parrilla el filtro y en la cajuela ahí vemos su llanta de refaccion tipo dona nada mas nada mas es lo que tiene tenemos el motor de la unidad ahí vemos su batería aceite de motor marca nivel bajito de aceite de motor aquí vemos el motor el radiador como lo vimos esta en la cajuela con la tarjeta de gas